Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me crees un poco loco, un poco de tipo loco, me estoy adivinando, me tienes impagando, me estoy cerrando, te veo el dolor. Chiflado tú me vuelves, es esto un poco loco que me debe de espera, tú siempre con mi lea, con mi cabeza loca, y tú no es un poco loco. Chiflado tú me wires, un poco loco, un niño de San future, otro es un poco loco, un niño de San future, otro es un poco loco, dos niños de San future, un poco de tipo loco.